Desde Podemos, en Sanidad, hemos contribuido a disminuir las desigualdades en salud. Al respecto, consideramos que el copago es un impuesto a la enfermedad que dificulta el acceso a los medicamentos necesarios a la población enferma, más vulnerable. En ese sentido, hoy, en el país valenciano, 1.300.000 personas disfrutan de ayudas para evitar el copago. Desde Podemos, a nivel institucional, hemos conseguido que en el presupuesto de 2017 se incluyeran a los menores de 18 años. Y para el 2018 hemos incluido a personas en situación de desempleo, a familias monoparentales que ya están disfrutando de estas ayudas. También hemos conseguido la ayuda al colectivo de trabajadores precarios y trabajadoras, una partida con 20 millones de euros que hasta la actualidad, a nueve meses de aprobarse el presupuesto, no se ha realizado. Hemos surgido en las propuestas de resolución que se han presentado en el Pleno de las Cortes que el Consejo se ponga las pilas para favorecer a este gran colectivo de trabajadores que ha crecido con la recesión. En ese sentido, Podemos seguimos trabajando para disminuir la desigualdeza en salud y afrontar las consecuencias del copago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!